¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor. Yo soy Sidious by the Siren y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Watch Dogs. Y bueno, tengo un puntito nuevo. Estamos aquí justamente donde nos quedamos anteriormente después de huir de la policía. Y estaba viendo donde gastarme los puntos. Pero es que realmente no hay nada. Bueno, pues vamos a agregar aquí porque a lo mejor nos puede servir una granada. Aumentar la cantidad de explosión. No sé, pues vamos a mejorar mejor el... la defensa. La defensa, señores. Bueno, ¿crees que necesitas algo? Bueno, eso ya lo habíamos escuchado en el video pasado al final. Este, en donde Damien se enteró obviamente que pues salvamos a Nicky. ¿Esto es todo un juego, Damien? Oh, claro. Es solo un juego. Yo soy un campeón infante. Vamos a ver qué nos prepara. Bueno, mientras sigo moviendo aquí voy a subirle un poco el volumen al juego. Así que no me van a ver por un segundo. Pero van a ver... van a escucharme. Van a escucharme y aparte van a ver cómo juego. ¿Acaso no es divertido? ¡Regresé! Regresé de los muertos. Bueno, ya nos han dado un... una misión. Y pues vamos a ir a la misión, pero antes voy a pedir un coche. Ok, estaríamos listos cuando llegues. Un coche. Estoy viendo qué coche me pido. Yo creo que la moto, ¿no? Para parecerme al fucking Batman, al fucking Batman. Bueno, vamos para allá pues. Está acá. Ok. Vamos. Yo creo que me voy a comprar otra ropita. Ya para... esta sería la ropa final, ¿eh? Porque estamos a punto de acabar el acto 4. Y el 5 solamente consta de una misión. Por lo tanto, estamos a nada de terminar el juego, señores. Hijo de puta. Y pues me voy a cambiar... Por última vez me voy a cambiar... Mi ropa. Mi ropa. Muy chingón el efecto ese de la... Del abrigo con la... Del abrigo con la... Con la moto. Los efectos. Los efectos. Los efectos. Vamos a ver qué nos compramos. Me gustan los que son de este cuellito, ¿eh? Más de los que tienen acá el cuello pinche gigante. A ver. Luego 4.389. Por lo tanto... Solo me alcanzan de 2.000. Hormigón. No sé. Es que estoy buscando justamente de este cuello. Entonces, este cuello así grande. A ver. A ver el amarillo. Ok. Creo que el amarillo no será mi opción. Parezco un puto Pikachu. A ver este. Homicida. Ay, güey. Este me gusta. Este me gusta. Traigo... Traigo gorra de fucking cholo aparte. Y... No, el del Pikachu no. Vamos para allá entonces. Soy un fucking homicida. Vamos a ver qué nos espera en este... En este capítulo de Watch Dogs. A ver. Vamos para la misión. Lo que tengo duda es qué le pasó a... A Clara. A Clara. Qué le pasó a nuestra... A nuestra Hori tatuada. Hori. Fantasmas del pasado. Fantasmas del pasado. Bueno. A ver qué pedo con esta misión. Ahem. Ahem. Hace tan difícil de mantener a Mickey shielded from everything. Y ahora. Ella ha matado a alguien. La vieja de la ciudad se desplazando alrededor de nosotros. Necesito que la huyera. Seguro. Porque es demasiado tarde. Ok. Vamos. Yolanda dijo que ella va a llamar la policía a ti. Get in the car, let's go. Tell me you were son of them. Tell me. I found him. The man who heard her. I know who it is. What? Nick, we're out of time. We need to go. Now. Come on. Jax, keep your head down. Aiden, those are the police. Why are we running from the police station? Okay, okay. Entiendo. Tiene que ni siquiera verte. O sea, no es como que... Yo lo que pensé es, okay, si la policía te ve, entonces va a empezar una persecución acá intensa con tu hermana dentro del carro. No, lo que pasa es que no te puede ver la policía. Bueno, entonces la voy a marcar para donde tengo que ir, pero tengo que estar muy al pendiente de donde están los policías. Este, para poder ir por ahí. Jax, keep your head down. Okay, entonces a su lado derecho podrán tener el mapa. Y bueno, esas líneas rojas que tienen por ahí, es donde hay como bloqueos de la policía. ¿Por qué estamos corriendo por la policía? Ellos pueden ayudarnos. No, no nos ayudan. Pero, ¿por qué? Porque están después de mí. Sí, pero podemos explicar, podemos decirles sobre Damien, y les diré todo lo que ha sucedido. Nicky, escuchen. Si estamos detenidos, no te digas nada. Ahora mismo estoy sacando a los dos de la ciudad. Seguirán y quedan visibles. Cuidado de Damien. No, no estás haciendo ningún sentido. No tenemos nada que esconder, ¿no? Es tú, ¿no? Tú eres la policía. Bueno, ya todo el mundo sabía eso. Pero, ¿no? No, no sé qué. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¿Qué te hiciste para salirme? Yo hice lo que tenía también Puro pedo Vámonos por atrás Destruyendo toda la casa de una familia entera Ok, ya vamos a salir como podrán ver en el mapa Ya vamos a salir de la zona donde nos están buscando y todo eso Y ya podemos ir tranquilamente A nuestro objetivo Había que ser una venta de azúcar De 101 sabores Me he ido a salir de Chicago, es mi casa Para... Para escapar de la ciudad ¿No? ¿Empecemos de nuevo? Pensaba que las cosas serían diferentes ¿Qué? I lo esperamos ¿Tienes estará diferentes? ¿Para qué? No hay más promesas, Aiden ¿Everdad? ¿Dónde vamos? ¿Para qué? Estoy sacando tú y Jax Y ya lo inferiore ¿Y luego? ¿Para qué? ¿Everdad? Puedo se mover de la mafia ¿No? No, no me diga No. No diga No diga No diga ¿Ok? ¿No por mí? ¿No? No, Jax. No debes estar así, pero ¿qué opciones tenemos otras? ¿Estamos bien? ¿Recuerdas cuando fuimos niños? Estaba más de la p*** historia de su p*** vida. Te seguí. Y tú intentaste salir de mí. Me estúpido. Yo intenté. Yo no me gustaba tus autos o el hockey. Mis amigos fueron grossos. Sí. Te seguí porque te idolizó. Como lo que Jackson hace. Y siempre esperaba que me quiera. Pero... No me gusta. Cuidado, solo esperaba que te hubieras que sigas en adelante. ¿Todo lo que puedo decir es que me desculpe? I'm not following you anymore I know Are you coming with us? No, your uncle's staying here Goodbye, Jax Que sentimental, carajo Que juego tan sentimental Misión cumplida Del acto 4 Lo que nos quiso decir esta última escena Es que nos vayamos Probably not Play it anyway Okay Okay Not your concern, Mr. Rack Because you don't And I'll let you be in charge of the auction next year He's one cold, son of a bitch Fucking Quinn It was supposed to be a fast job, a big payoff, no problem Fucking my boss It ain't my place to tell you what to do, but in case you're wondering, Quinn's got some charity thing going on At his hotel, The Merlot Okay Al parecer vamos a ir por el Quinn este, el del ojo extraño Akyl never come back He driven from her home, from me I know she's safe Both safe Now Quinn Lucky Quinn He brought all of this on us He's the ghost I've been chasing Now the answer to me Bueno, al parecer vamos a ir contra Quinn Vamos a ver que pasa Este... Para la gente que no se ha enterado de lo que ha pasado hace un momento con la hermana y todo eso Prácticamente Eh... Hemos alejado A... A Nikki Y a Jax Que viene siendo el sobrino De hermana Ay, perdón La hermana y el sobrino Los hemos alejado Para cuidarlos Pero esto significa ya no volver a verlo En... A verlos Quiero decir En... En tu vida, ¿no? Entonces es un... Es un riesgo que... Que... Que Pierce decidió tomar Recuerden raza Si no han visto los otros videos de Watch Dogs Les recomiendo que se pasen por... Eh... Las listas de reproducción de mi canal Se meten a mi canal Se meten a... ¡Oh! ¡Por Dios! Ja, ja Les decía Se meten a las listas de reproducción de mi canal Este... Y ahí van a estar desde el episodio 1 Hasta el episodio donde termina O bueno Hasta el episodio donde vamos Quiero decir Y... Eh... Si ustedes ponen por ejemplo El primer episodio Los va a mandar automáticamente A la lista de reproducción Y se van a estar Eh... Reproduciendo los episodios automáticamente ¿Ok? Para que... Si no los han visto Se los recomiendo Hay gente Se los recomiendo No hay vuelta atrás Ya me pasé Del punto este A ver Que tiene para nosotros Esta... Esta misión La Malad Hotel Esta es donde se empezó Mi whole world Crushed Because of this place Because of Lucky Quinn He ordenó The attack On me On my family Well he's going to tell me why And then he's going to die It's me Where are you? You should meet Okay Vale pues me ha colgado Yo estoy aquí en el hotel En el hotel Merlot Y tenemos que espiar La fiesta de Quinn I am sorry But I warned you Politicians Are not Capable Of brief speeches Before Before becoming mayor Even before I was in politics At all Lucky and I Go way back Way back What I know About Lucky Funny you know After knowing him After knowing him For so long I only recently Just started calling him Lucky Where was I? Not many know As well as I do How big Lucky's heart is Generous To our city And now With his charity Stretching around The world His generosity He knows no bounds I'd like to propose A toast To To Lucky Quinn Lo quitaron al wey Bien pinche sobres I'm the way He's the chingando Enjoy your evening everyone Thank you for helping A great cause Well Siga Quinn Y al alcalde Y como Pitos King Ok Quien acaba He's the chingando He's the chingando He's the chingando But watch my wife Make sure she doesn't drink He's the chingando Who's the man I saw Queen with her The Pan No 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 You're not listening Queen I want out I want out From this I think I have time for more of your whining Gang Ok Entonces como que este alcalde es una cara con la prensa con respecto a Queen Y otra cara con Queen en general Do your bloody job You say what I told you to say Your men took out a rat A fine mare Bathly Gang cry Rose would be so proud How dare you Give me that damn video You're out When I say you're out Gave your speech Now please Leave my hotel I have more important matters than you You've ruined me I'm not going to stand for it anymore Are you listening to me? Lucky Exceder a la red del hotel y desactivar la seguridad Ok Entonces tenemos que acceder a la red del hotel La cual está ahí adentro Ok Y tenemos que hackear esto Ahí está Ahí está Tenemos a Tenemos a Infiltrate en el hotel Bueno pues vamos a entrar al hotel Y a ver que pasa ¿no? Que es lo peor que puede pasar Tenemos una intrusiona en el sistema de seguridad hotel Alguien velo Un guardia Ok Tiene una cámara Ok Lo que tenemos que dejar aquí Está atrás de esa De esa Pared Creo yo Entonces Se tiene una cámara ¿no? Si que si Será cuestión de esperar a que regrese ¿no? ¿No? Her boss Uh-huh Yeah Oh, no. Bueno, estamos aquí en esta fucking cámara de un vato que está completamente inmóvil, según lo que veo. Porque el cabrón es que no se mueve, o sea, ha dicho, no me voy a mover y ya está. Oh, hola señor pene. Típico güey viéndole en pitotro. Oye. Ok, nos movemos un poquito. Ok, nos movemos un poquito. Pues estamos aquí 20 putos minutos moviéndonos prácticamente en la cintura de un tipo. Y... no, es que está justo ahí atrás. Pues no sé, me dan ganas como de entrar y matar a todos y ya está. La verdad, no les miento. Es que no encuentro manera de cómo entrar ahí, entonces... Creo que voy a tener que entrar y matar a todos, que no... A ver, este güey viene para acá, entonces a lo mejor aquí es donde se para viendo hacia adentro, que es lo que quiero lograr. Se va a parar con el vato que le vimos al pito hace rato. ¿Tú qué o qué? Este... Ah, como quiera no llevo. Hay una cámara ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Tiene que haber una manera de entrar por cámaras, es que... A ver... A ver... Tiene que haber una fucking... No. Uff... Estoy intentando ver si hay alguna cámara que me lleve ahí directo adentro. Pero es que no hay nadie que entre allá. Pues nada, lo voy a explotar. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Hay algo ahí? Sí, sí, sí. Voy a... Voy a intentar pasarlo así de... De un jalón mejor, porque... Eh... Quiero decir matando, es lo que quiero decir. Porque... Este... Me hace un poco difícil eso de... De... Uff... Ya me vieron, eh. A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno, pues vamos a disparar. Vamos a abrir fuego. Es que hay un chingo aquí, eh. Un putazo aquí. Ten... Oh... Pues a huevo. No le di a nadie, eh. Y luego lo peor del caso es que estos traen... Traen chalejo antibala... Espera. Traen chalejo antibalas. Entonces, pues, no les haces mucho daño, y tal. Oh, es que era un elevador Bueno Y esto que, porque no se abre Nunca se abrió Oh, oh, ya vale madre Estoy muerto Me tocó uno de los grandotes aquí Estoy muerto Bueno, otra vez vamos a intentar entrar por ahí Tenemos una intrusión en el sistema de seguridad hotel Alguien velo Vamos por ahí Ok Ok Hey, hey, hey ¿Quién está ahí? Bueno, pues aquí me voy a ir de un jalón, eh, ojo De un jalón Le voy a abrir aquí y me voy a esconder acá Y la mierda Ya está Y que los que quieran entrar Pues que entren por aquí, ¿no? Y aquí los voy balaseando poco a poco Hasta que se abre el elevador Lo que pasa es que el elevador se tarda un ratito En abrirse Uy, se abierto Vamos a ver si Pues, tengo una granada de fragmentación Estaba esperando más que nada al tío este grande Entonces me voy a echar aquí Una corrida Una corrida al elevador Y listo, ¿no? Más sencillo De la manera sencillita De la manera sencillita De aquí Ok Está bien, está bien No, no, no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tienes que me perdonar ¿Sabes? Tienes que muchas personas Que vienen a mí Con los pequeños problemas Ja, ja Ja, ja Es difícil De mantener A veces Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Pinche hijo de puta, eh! ¡Vas a morir, pinche arruco! Ja, ja ¡Fuera el circulo, a ver! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay! ¡Ahora sí, putos! ¡A la mierda! ¡Pum, en la chompilla! A ver Tenemos que entonces Ábrete paso por la azotea Ok, vamos a abrirnos Paso por la azotea Vamos a abrirnos Paso por la azotea Es uno de los grandotes Vamos a eliminarlo primero Porque este Lo que tienen estos grandotes Es que no les da miedo La vida Entonces van ahí Caminando Y se te acercan Y se te ponen a un lado Y la chingada Como si no hubiera un mañana Ok ¿Vamos a ir a uno? Vamos para allá pues Lo que pasa es que están ahí todos amontonados Oh por dios hay un helicóptero Bueno lo que pasa es que están ahí todos amontonadillos Aquí arriba Pues es algo que Que no me gusta para nada Están todos aquí En plan vamos a Vamos a hacerle a este wey una emboscada Yo creo que el pinche helicóptero ya no va a tardar En que se le quite la mierda esa Muy bien sigue Oh mira que coincidencia justamente Cuando eso Me ataca el fucking helicóptero Y hay un sniper aquí Que ya Bueno había un sniper aquí Bueno a ver que pedo Vamos a entrar por aquí Y por aquí Encuentra a Queen Y ahora Y ahora que hago Habrá algo aquí Y se encuentra a Queen Pero no puedo salir por ninguna de las puertas Estoy buscando a ver si tengo que hackear algo O algo por el estilo Bueno No No Gracias por ver el video. Apagón. Pues qué pedo. Ah, ok. Agarré un apagón. Uno de los... De esas madres para causar apagones, ¿no? Yo creo que... Tiene bastante sentido. Ok. Esto es como un... Voy a hackear todo lo que pueda, ¿no? Porque... Algo tendrá que ver por aquí. Ah, mira, mira. Pipi, pipi. Órale. Oye, andaba escondidillo ahí, el hijo de la chingada. ¿Y ahora? Nos va a echar una plática, ¿o qué, el güey? Oh, joven, señor Pierce. Solo... Salga de camino. Viva tu vida. Viva tu madre, pendejo. Esta sala es imponerable. Tienes tantas personas intentan acercarte a ti, incluyendo a mí. Tienes tantas personas intentan acercarte a ti, incluyendo a mí. Ay, güey. Está cabrón el vato. Yo vine aquí para ti. ¿Crees que los ojos de la blusa van a impedirme? ¿Qué estás haciendo? Veando a un viejo morir. Viste a un viejo que tú has intentado destruirme. Yo lo he cortado. Un. Un. Pues no conmigo, hijo de la chingada. Pobre güey. ¿Tienes que me esperas de morir? ¿Eso quito? O sea, no es como que... Como que ya te voy a matar, aunque... 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 Aunque me supliques... No sé por qué te atajamos. Fue un error. Pensábamos que querías esto. ¿Y eso? No sé por qué... y la señora rosa Washington. Si no era para la muerte, ¿cómo era? La mayoría mujeres mueren sin el propósito. Pero ella tenía suficiente sentido para muer en frente de la cámara. Y nuestro mayor nunca te tiede con sus secretos. Y suficiente para caer en la vida. Y todo esto, la muerte de Lina. Porque no querías perder la púpeta. ¿Crees que has ganado? Si tú y yo... No pasó nada, no se perdieron nada, no se apuraron. Porque no... porque no importa. Pero no, 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 no sé que soy tu. ¿Has escuchado? Un tío, un tío, un tío, un maldito como tú. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Habéis escuchado? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Esta es mi ciudad? ¿A poco lo reviví? ¡Pinche cabrón! Quinn está muerto. Esta es la parte donde debería decir que me siento muerto, ¿verdad? Sería mentira a mí mismo. Finalmente me siento awake, como puedo respirar de nuevo. Melina. Nada puede cambiar su muerte. Pero tal vez puedo hacer algo que hará una diferencia. T-Bone. Fue Quinn, después de todo. Estoy uploadando un video para ti ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Aunas! ¡Puta madre, pinche policía! Bueno, tenemos que ahora escapar de la policía. Ahora, pues encontrar una pinche carro o lo que sea. Para poder escaparnos. Lo que pasa es que no hay nada más que una moto y la moto me van a violar. Bueno, vamos a la moto a ver qué pegó. ¡Oh! ¡Ja! ¡A huevo! Miren mis pinches maniobras con la pinche moto. De todo un chico. Lo que pasa es que aquí, pues el helicóptero nos va a joder porque vamos en cueradillos de la parte de arriba. ¡Haja! ¡No! Tengo una camiseta de 100 km de pát워요, del suficientemente. ¡No Virgin ¡Imagré! ¡ beraber! ¡Oh por deos! 5 diverse cars, dudes! ¡Vamos a... ¿No van a matar a King con la pinche moto? Open sek! No es muy buena para las persecuciones La moto, eh, les digo No veo al pinche helicóptero No, mam Sordo Joder, ahora tengo que buscar algo Ah, ya me morí Aquí no hay nada Señora, rumbele a la chingada, por favor Sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita Estoy buscando el fucking helicóptero para Para apagarlo, pero no lo encuentro No se puede ver el helicóptero maricón Lo que pasa es que necesito Joderme el helicóptero Porque el helicóptero Pues es el que te sigue Hasta más no poder, ¿no? No sé por qué No sé por qué he hecho eso No sé bastante Se ve bastante jodidilla la cosa Pues es que el helicóptero Nos sigue hasta Hasta el fin del mundo No hay manera de escaparse A menos de que De que lo apagues De que cortes la Oh, y no tengo batería No, pues chingón Ay Estoy atorado Eso no pinta bien No Me troné solo Ya valí madre Valiendo pinos Ya valí pinos Hablando de valer pinos A ver señora, deme su carro Que triste Que pinche triste No mames Bueno, de verdad Hay que volver a agarrar El puto video Ah, que triste Estoy lanzando un video A ti ahora ¿Un video? ¿De qué? Lo verás Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades El apoyo de aire está en su camino Aguantame Ah, vale Ah, mira Me han puesto un carro Pero, ay Casi me muero En esa caída Me han puesto un carro De lo más chafo del mundo Pero, güey Voy a intentar escapar Con él como un pro Porque soy bien pro Soy bien pro Yo escapo Con todo tipo de carros Señores Quítense cabrones Quítense la chingada Ya con un carro Es un poquito más Sencillo Creo yo Porque no te pega Tanto el El aspecto este De Ay, ¿dónde estoy metido? ¿Dónde estoy metido? Que no hay salida No te pega tanto El aspecto este De 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 Ok, le hemos dado el helicóptero Son buenas noticias Bueno, no tan buenas Porque acabo de estrellarme Contra un puto palo No sé dónde me estoy metiendo Pero estoy a punto de zafarme De zafarme De zafarme, vamos, vamos, vamos ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Pero cuánto estoy de zafarme, por favor! ¡Uf! ¡Listo! Dios, voy a cambiar de carro porque está horrible este Pero, bueno gente Hasta aquí le vamos a dejar a este video Espero que les haya gustado, si fue así Por favor, regálenme un favorito, suscríbanse a mi canal Denle like, suscríbanse si no se han suscrito Que es gratis, raza Este, ya saben que abajo les dejo mi Twitter Mi Twitch y mi Facebook Ya hay fanpage Para que le den like si quieren Este Ahí salen todos los videos que voy subiendo Les dejo la página de Radio Gamer Si quieren escuchar Música de videojuegos las 24 horas del día Nos vemos en el siguiente episodio Cuídense mucho gente Yo fui Sidway Siren Bye Música de videojuegos las 24 horas del día